Ya, gracias a Dios, me tenías en suspenso. ¿Me escuchas, verdad? Vamos a ver si tenemos buena recepción. ¿Nicol, me escuchas? Ay, ¿qué tal, Sergio? Ya, disculpa. No te preocupes, yo lo entiendo perfectamente, estás en medio de... Uy, sí, la verdad, si te digo, mira, es más, ya que, porque lo tenía, estoy en la, si te digo, disculpa, porque no me funcionan los iPods, y la verdad que ha sido una mañana, estoy en la ciudad de Zerot, que, bueno, es que venimos, vengo con tantas cosas que último hora nos enteramos, esta ciudad de Zerot, justamente, bueno, buenos días por allá. Ya, eh, saludarte. Más bien, te agradezco muchísimo el esfuerzo que estás haciendo, sé que estás haciendo cobertura para el canal en el cual trabajas allá en Israel. Ahí, Tony Ford, Dios. Y bueno, sí, y de verdad que te agradezco muchísimo el permitirme conversar contigo unos minutos, ¿no? Es un gusto. Fuiste hasta el sur de Israel, ¿con qué objetivo? Bueno, fuimos al sur para, porque el canal, ahora, todo lo que es los shows y los magazines los han sacado de lado, solo hard news, y el canal en sí tiene tres canales dentro, o sea, uno francés, uno inglés y uno en árabe. Es un canal internacional, pero con base en Israel. Entonces, vinimos, el equipo de los dos reporteros de inglés y francés, el equipo de árabe viene en la tarde porque, mira, tú oyes el boom, esas son las explosiones, porque nosotros estamos a un kilómetro del borde de la franja de Gaza y a cinco kilómetros del centro de Gaza. Y bueno, ellos vienen todos los días, tienen que venir al sur, pues, justamente, y hoy a mí me tocaba toda, me tocaba justamente, pues, hoy venir a hacer el reportaje porque para mí, o sea, el mío es un magazine, es un show. Entonces, el único show de toda la programación del canal es el mío en español, que lo van a poner porque es para el público hispano. Claro, claro. Nicole, ¿cuál es el ambiente ahorita en estos instantes allí en el sur de Israel? Tenso, muy tenso. Fíjate tú que hasta ahora estaba conversando con los compañeros, con los colegas, y esta ciudad desde Herod hasta el domingo estaba bajo las manos de Hamas. Entonces, aquí, aquí donde yo estoy, aquí en este suelo donde yo estoy, estuvieron, estuvo Hamas, aquí mismo. Incluso, la cosa es que no puedo dejar el carro porque está el camarógrafo allá y yo me vine justamente a cargar el teléfono para conectarme contigo. Allá, aquí está la Red Cross, la Cruz Roja, el Maguen David Adon, o sea, el, 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 la, ¿cómo se llama? La, el, la similitud de la Cruz Roja, pero... ¿La Media Luna Roja? No, la, el Maguen David Adon, la estrella roja, porque es la que pertenece a los judíos, la Media Luna, lo de los, de los, de los musulmanes y la Cruz Roja. Gracias por la corrupción. Que yo trabajé, no, no, por favor, la Cruz Roja, yo trabajé en Venezuela, me acuerdo, en la Cruz Roja, que está, por, bueno, ahora tengo la mente que... Sí, no te preocupes. Tengo la mente ya no encarar. Nicole. Entonces, allá, allá donde ven los colegas, cayó un misil hace unas tres horas más o menos, allá. O sea, que todavía esta zona está en estos momentos habitada, es decir, no ha sido evacuada esta zona por órdenes del gobierno, quizás. No, o sea, esta zona, los habitantes, la mayoría, muchísimos, se han ido, pues, con familiares, amigos hacia el norte o al centro, pero esta zona estuvo hasta el domingo capturada por Hamas. Estuvieron ellos acá, ellos también capturaron la central de la policía y más o menos mataron en esta ciudad, y les digo, hace tres, cuatro días, a unas cien personas. Ellos fueron como ciento y pico los que habían llegado hasta acá. Y algo inédito, inédito, que es Derod, esta ciudad, yo creo que es la más lejana en la que ellos llegaron, está en auto a una hora de Tel Aviv. Imagínate, y lo dije yo en el reportaje, imagínate si ellos hubiesen estado más preparados, mucho más preparados de lo que ya estaban, por cierto, y hubiesen no tan solo agarrado todas las zonas que agarraron el Kibbutz Beri, que fue el del desastre, el Kibbutz Farazza, que también fue un desastre, y ahora te lo contaré, toda esta parte de Esderó, sino que hubiesen ido hasta Tel Aviv. Un caos, o sea, hubiese sido una situación tremendamente caótica, porque esto no se trata de, mira lo que pasa en Israel. Esto se trata, primero, de que Israel es el aliado principal de los Estados Unidos en Medio Oriente. Mira el discurso que dio Joe Biden, que fue impresionante, o sea, cuando escuchamos a Joe Biden en Israel, no escuchamos al presidente demócrata, no era ningún demócrata ni era republicano, él era una familia, él para los israelíes se convirtió en ese discurso, atrás Kamala Harris, como una familia, porque él está aquí, ha venido a Israel desde 1973, días antes de la guerra de Yom Kippur, y conversó y conoció a Golda Meir, y Golda Meir vivió lo que, bueno, en tiempos muy distintos, estamos ahora viviendo tiempos completamente distintos, y él sabe lo que significa la lucha que ha tenido Israel para existir, la necesidad de tener un ejército como que se tiene, y hoy en día, con una situación como esta, en un país de muchos más millones que hace 50 años, con una tecnología de avance, la guerra de Yom Kippur hace 50 años, murieron dos mil y pico de soldados, aquí estamos hablando que han muerto mil doscientos, mil doscientos y pico de civiles, soldados, pero de civiles, eso es algo inédito, con una tecnología de altura, con un ejército de los mejores del mundo, aquí ha fallado algo inédito, tuvieron, desde que entraron, imagínate, para llegar donde yo estoy, ellos, que está muy cerca, por supuesto, es un kilómetro de la franja, tuvieron, hasta que llegara el ejército en sí, tuvieron por lo menos cinco, seis horas, imagínate, en esas horas, el placer que se dieron para ser barbarie. Ahora, te consulto, Nicole, conversamos, amigas y amigos, con Nicole Mischel, ella es periodista en estos momentos en Israel, sí, efectivamente, estas personas, pues, cometieron terribles, graves delitos, incluso algunos ya considerados como crímenes de guerra, ha habido muchas versiones y siempre surgen muchos comentarios, sobre todo, tú comentabas acerca de lo ocurrido en estos kibbutz, en uno de ellos, donde, en teoría, habrían sido masacradas más de cien personas, entre ellos, muchos bebés, algunos afirman que esto no fue cometido por jamás, sé que el gobierno ha dicho que sí, incluso el presidente Biden también lo ha manifestado, pero, ¿qué se dice al respecto, Nicole? Porque, ¿sabes? Muchas veces, cuando ocurren este tipo de acciones, siempre se generan muchos rumores o noticias que no son del todo reales. ¿Qué nos puedes decir tú que estás en la zona? Que jamás es ISIS y que ISIS es jamás. Así te lo respondo, Sergio. Un poco lo que ha comentado incluso el gobierno, ¿no? Que ha considerado que jamás se ha convertido en esta ala extrema radical y que se parece justamente a ISIS. Completamente. ¿Quieres que te diga, aparte de la terrible noticia, y quizás es que a veces uno dice, bueno, dar estas noticias, ¿para qué generar angustia a las personas que están oyendo cada uno en sus países, sea Estados Unidos, sea Latinoamérica? Pero hay que escuchar la verdad. Mira, ¿sientes esos boom? No sé si lo oíste ahora. Son bombardeos que están haciendo el ejército israelí. Hay que decir la verdad. Aparte de los 40 bebés que aparecieron muertos, que mató jamás en este sábado terrorífico, ahora nos acabamos de enterar de que ellos también, en el kibbutz Beri, pusieron como una especie de filas, así, a una cantidad de niños chiquitos, y los quemaron. El mundo tiene que saber, el mundo se tiene que enterar de lo que ha pasado en Israel en cuatro horas. O sea, como dijo el presidente de Israel, Yfad Herzog, que el presidente tiene un rol conciliador, diplomático, no es el primer ministro que es de gobierno, él dijo que es que ni en tres horas, en la época del holocausto, habían matado a tantas personas como ellos hicieron. Y esas son situaciones que debe la comunidad internacional, los presidentes, los líderes, reflexionar. Porque es occidente, esta es la cultura, o sea, Israel es la raíz de la cultura judeocristiana, de la que tú y yo pertenecemos en la Latinoamérica. Yo veo en mis redes, en mis queridos, y poquitos pero queridos seguidores, y lo veo también entre tanta gente que conozco que me lo han dicho, oremos por Israel, gente cristiana que sabe perfectamente que nos asimilamos completamente en cultura, en valores, en todo. Entonces, aquí ha habido un terrorismo impresionante, el mundo tiene que estar preocupado con lo que ha pasado en Israel, no es cualquier cosa. Esto va a traer muchísimo, muchísimo tema de cambios, sin duda. No tan solo, primero, cambios en Israel. Después que esto se resuelva a nivel estratégico, porque ahora tiene que resolverse una cantidad de historias terrible. Mira, mataron, mataron para ellos despistar cadáveres, mataron a personas, familias, madres, jóvenes, los de jóvenes que estaban en la fiesta este tipo indi, ese día que habían como seiscientos y pico de jóvenes, los mataron, algunos, y les pusieron el uniforme de las brigadas Alcazam de Hamas. Sus uniformes, ellos se los sacaron, se pusieron la ropa de ellos, y ellos le pusieron los uniformes para confundir que son cadáveres de Hamas. Los quemaron, entonces, claro, ahora es un trabajo de Israel, de la sanidad, de ADN. Hay una, yo el mismo sábado, como empezamos a trabajar en el equipo nuestro del canal en español, contactar pues latinoamericanos, latinoamericanos que están dentro de implicados, que están secuestrados, que están desaparecidos, que han muerto. Y entonces no era fácil, era el mismo día, y contacté a un señor que se llama César Rubio, que vive aquí, colombiano, que tiene por lo menos quince años en Israel. No sé cómo llegó su número, pero estuvimos hablando, por lo menos ese día hablamos seis, siete veces el sábado, y tenía a su hija desaparecida. Estaba en la fiesta, y entonces yo le dije, tranquilo, César, ¿sabes? Aparte uno de periodistas, ya termina siendo un poco psicólogo, ¿no? Todo va a ir bien, porque lo quería entrevistar, entonces le dije, si usted no se siente bien, pues no pasa nada, vamos a ver, yo lo que quiero es ayudarlo a difundir, tal. Y así estuvimos, así estuvimos, lo entrevisté, lo... Ay, aquí, es que pensaba que se había... Lo entrevisté... Y su hija, y nada más para terminarte esto, ayer su hija apareció muerta. Oh my God, no puede ser. Y eso, y quiero, y quiero... Ah, claro, está la joven colombiana, claro, es correcto. Ella, Ivonne Rubio, y tanto, y a propósito de las inoportunas declaraciones de Gustavo Petro, por cierto. Sí, sí, sí. Nicole, me comentabas que estabas a tan solo muy pocos kilómetros de la frontera. ¿Hasta dónde han podido llegar los medios de comunicación en esta zona en conflicto, como es tu caso, por ejemplo, que estuviste haciendo cobertura de lo ocurrido desde bien temprano? En los medios de comunicación han podido llegar a todos los lugares, incluso nosotros ahora que estamos cubriendo, porque coincidimos en los lugares que, por supuesto, aquí, ¿por qué vinimos? ¿Por qué cayó un misil? En otra parte de las ciudades de Erod estuvimos porque está mucho más al borde y es como el límite que puedes pasar. Obviamente la Armada ha tomado todas las zonas, ¿no?, para resguardar. Y estaba Fox News, estaba Televisión Española, estaba Front Ben-Kad, la cadena francesa. Los medios de comunicación, este es un país democrático, eso es lo que tiene que pensar el mundo, es el único país democrático del Medio Oriente, con todos los respetos a los acuerdos Abraham y los países árabes musulmanes que, bueno, han abierto en este siglo XXI su posición para unirse a Israel, pero esta es la única democracia del Medio Oriente. Por supuesto que los medios de comunicación trabajan fantástico, nosotros somos un canal internacional que transmitimos a Estados Unidos y el mundo entero, Europa, Medio Oriente, entonces, todo el mundo, porque el impacto, Israel es un país muy chico, pero con una importancia mediática impresionante. Sí. Y porque, bueno, tiene... Ahora, Nicole, ¿y qué se sabe en estos momentos de dónde tú estás, de lo que ocurre actualmente en Gaza? Porque lo más reciente que tenemos es que la situación continúa siendo delicada desde el punto de vista humanitario, porque se habla ahora también de que a raíz del bloqueo que ha generado Israel, pues, afirma Israel que no va a volver a brindar ningún tipo de servicio hasta que no sean liberados todos los rehenes. Claro. ¿Qué me puedes decir de lo que pasa en Palestina en estos momentos, o en el lado palestino, o en el lado de la franja de Gaza? De la franja. Mira, yo quiero aprovechar, porque tu espacio es un espacio muy respetado, eres un periodista, yo te he admirado muchísimo desde que estaba en Venezuela, por supuesto. Y aprovecho para aclarar muchos conceptos y también ubicación, porque yo sé que la gente conocer, pues, no todo el mundo conoce exactamente en esta zona. Las palestinas existen, que parece paradójico, dos palestinas. Está la palestina, la viable, como siempre yo califico, la que puede ser la vecina, que es la palestina, es Cisjordania, la de Ramala, la que está comandada por la Autoridad Nacional Palestina, que es su presidente, es Mahmoud Abbas, y el antiguo de Arafat. De la Autoridad Nacional Palestina, y habla español perfecto, está en mis redes, y ellos quieren y es parte, tienen todas sus diferencias. Se me está yendo la conexión, Nicole. Y me voy a poner, voy a poner, ¿me escuchas? Sí, te escucho, pero claro, se me va de pronto un poco ahí la transmisión, la señal, la pierdo eventualmente, Nicole. Conversamos con Nicole Mischel, quien es periodista para I24 News en español. Ajá, te montaste en el carro un poco para, a ver, a ver si tenemos una conexión allí. ¿Está bien ahora? Bueno, te escucho, ahora, coméntame, sí. Ok. Entonces están esas dos palestinas, y la palestina de Gaza es la palestina que está subyugada por el terrorismo completamente. Entonces, la palestina, cuando uno dice, me gusta más calificar a Gaza como Gaza y a sus ciudadanos como gazetíes, porque para mí los verdaderos palestinos son los palestinos de Cisjordania, con los que sí se puede negociar, con los que sí realmente, con tantas diferencias, se puede considerar un futuro vecino, y hay que lograrlo, porque tiene que existir, porque el pueblo palestino tiene que ser respetado y existir como pueblo y como nación, como existe el Estado de Israel. Aunque hasta ahora las cosas han sido difíciles, eso sí, pero con los de Gaza es imposible. El grupo terrorista son terroristas, ellos quieren implementar aquí, incluso tienen su diferencia en alto nivel con la autoridad nacional palestina, o sea, una de las excusas, excusas, pero tienen su cuota de razón, de Mahmoud Abbas, del presidente de la capital de Fakta Ramallah, es no hacer elecciones hasta el día de hoy, porque él tiene ahí una cantidad de años, porque hasta que no estén las dos palestinas unificadas, es como no considerar que la otra también tiene que votar y tiene que estar en la misma onda, ¿no? Entonces, ellos mismos tienen un problema interno. Gaza está completamente subyugada al terrorismo, no hay diálogo. Hay civiles que están ahora secuestrados, 100 o un poquito más de 100, porque hasta ahora la inteligencia israelí, la armada israelí, el gobierno israelí de Netanyahu no sabe exactamente cuántos son los secuestrados exactos, es decir, el número exacto, no se sabe exactamente, todo es aproximado, cuántos fueron los terroristas que entraron, está entre 2.500 y 3.000, imagínate, que entraron a Israel. Los muertos van 1.200 y algo, o sea, porque se va descubriendo cada día como esto de los niños, lo de los niños y lo de los niños y todas estas prácticas son prácticas de Daesh, de ISIS. Este es el 11 de septiembre, el Pearl Harbor de Israel, y de allí la importancia. El 11 de septiembre nos cambió a todos, a ti, a mí, a todos, al público, a todo el mundo, nos cambió la vida. Esto también va a cambiar, va a cambiar Israel y tal. Entonces, ¿han cortado los suministros? Los suministros sí han cortado completamente los suministros, porque es que lo mínimo que pueden hacer, y lo que va a venir es peor, lo que va a venir es peor. Yo ya sé, yo ya sé que hay por lo menos 800 familias gasetíes que están sin casa. La mitad de Gaza deben ser puras ruinas en estos momentos. Claro, claro, sí, ha sido. Y el gobierno de Israel, Sergio, nada más quería agregar de esto, les ha dicho a ellos, porque sí avisa a la población, lo único que la población les tiene miedo a los terroristas, que son los que comandan, les han dicho, váyanse al borde, hacia las playas, váyanse hacia las playas, porque van a atacar. O sea, no es que no avisan, avisan y, por supuesto, se quedan, utilizan a los ciudadanos como escudos misiles, como escudos humanos, perdón, entonces ahí es donde aparecen esas fotos que ruedan, y en las que Petro aprovecha a decir que es que Gaza es como el holocausto, como los guetos y como el holocausto. Y ahí viene la ignorancia, ahí viene la desinformación y todo. Y esto te lo estoy hablando a un kilómetro de la Franja de Gaza. Así es. Nicole, debo agradecerte y tengo que despedirte, de verdad, un millón de gracias por el gran esfuerzo que has hecho para conectarte conmigo y darnos a conocer un poco de primera mano lo que pasa allí en esa zona, al sur de Israel, nuestra colega Nicole Michel. Pudiéramos acelerar que eres la única venezolana en la zona, tal vez, la única venezolana periodista. Periodista venezolana en la zona. De verdad, un fuerte abrazo y gracias por este esfuerzo, Nicole. Te seguimos en las redes, arroba Nicole Michel. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Dios te guarde, cuídate mucho y bueno, vuelve con bien a tu hogar. Ok, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, gracias a ti, Sergio. Que el mundo sepa en español. Esa es mi intención desde Israel. Muy bien, excelente. Gracias, gracias.